¿Cómo alimentar a nuestros dinosaurios? Tenemos distintas formas. Básicamente, vamos a necesitar sí o sí... A ver, ¿cómo se llamaba el libro? Bueno, no me voy a acordar. Primero necesitamos el Dinopedia, ¿vale? El Dinopedia, ¿para qué nos sirve? Para acercarnos a un bicho, hacerle clic derecho y ver qué es lo que come. Todo esto que veis aquí es lo que come. Básicamente, su dieta, aquí lo pone, es ovívoros y carnívoros. ¿Qué significa ovívoros? Pues que come huevos, ¿vale? Me acabo de pegar a un triple que flipas, pero sí. Mira, este animal come huevos y carne. Ahí lo tenemos. Aquí lo podemos ver a la derecha, todas las carnes y todos los huevos que come. Entonces, si yo voy a poner un feather, ¿vale? Que sería este auto-eater, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es que, bueno, se pueden rellenar con carne y plantas para, de esta forma, crear, bueno, recursos de comida automáticos. Es decir, se acerca el animal aquí, come automáticamente, ya lo tienes. Por otra parte, lo que también podemos hacer para alimentar a un bicho es coger la carne o lo que nos pide, este nos pide a carne, y alimentarle a mano, ¿vale? Cuando este tenga hambre, porque si hago clic derecho, veis que pone hanger 100 de 100. En este caso, este tío no tiene hambre, pero este de aquí, 162 de 175, pues sí tendría algo de hambre. Así que vamos a coger este sapling y se lo vamos a dar, ¿vale? Ahí está lleno, como veis. Y de esta forma nos podemos alimentar.